Hola, si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy arrepentido Y si acaso no estás Ya no voy a llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te explico Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca fue delicón Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que no lo pongas mi nombre